No sé, todo alrededor del Estado de México también, por eso que yo trabajo mucho en esos lugares. Este es un tema que le dejo un amigo que dice Jorge, por favor, con que el tema de si supieras, o si pudieras, de Chicago Fight. Es una cumbia, por lo tanto, muy romántica, preciosa. Eso es seguro si no lo has oído, si no lo has oído ahorita en este momento. Le va a gustar, dígate bien, se le digo un especial para mis adicados, los pañales. Este es un tema sabroso, bonito de la música, que quizás quiero dedicar en especial para aquellos que están enamorados. Porque eso es, piénsalo, piénsalo bien. Así se llama, Chicago Fight. ¡Vámonos! ¡Ya nos vamos! ¡Aquí viene el ritmo, eh! ¡Inice! ¡Vámonos! ¡Escucha qué bonito! ¡Los sentimientos! ¡Vámonos! ¡Ándale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya nos abandonás! ¡Piénsalo bien si me vas a dejar! ¡No, solo espero que tú no te vayas a equivocar! ¡Ajá! Si no me quieres más, piénsalo que si me vas a dejar Pero muchas veces así, como mejor, me pierdo el amor ¿Cómo dice? Que me pongo desde el día de hoy Que bonito tema, piso y sencillo como me ha dicho ¿Qué es el pacho? Yo te voy a decir, yo no he estado La gorra La gorra ¿Qué es el alcoholiquito? ¿Qué es el alcoholiquito? ¿Qué es el alcohol? No más ¿Cómo se hace? La grifita es junior Por cierto, pa' que eres loco Por cierto, pa' que eres loco Echale Tanto me he comparado Me viene el tocayo porque Por cierto, pa' que eres loco Ahí soy aquelí Parte de 100 Vamos, chicos Siempre, siempre la vamos a dar Por cierto, pa' que Echale el viaje 68, me ha dado Román la pañadera Vámonos Checa con esa banda Y en todo lo que sí me vas a dejar Hacen la grifita a su esposa No te vayas a equivocar Por cierto, pa' que eres loco Y en todo lo que sí me va a dar Y la me da La familia miranda Ahora Si esa lo viene Y en todo lo que sí me va a dar Y gamos by Y en todo lo que sí me va a dar Y en todo lo que sí me va a dar Gracias, compañero de la salsa, gracias. 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 Delanteño, un porciento, atacoloso, vean, que es el epitaje, con sus varianos locos encercados, oiga esa guitarrita, oiga esa guitarra, y habla la chica, que robó mi corazón y mi alma, la falta, la otra celosa amada, el sorteo de Alejandro, que me vas a abandonar, y a la ropa de ti me vas a dejar, yo solo sé a lo que tú, no te vayas a equivocar, y si no me quieres más, y a la ropa de ti me vas a dejar, con un chacoloso, con un error, el piel del amor, y pensar, que te faltan, que te faltan, que te diré así, aunque te faltan, que yo no podría vivir, pero no has de que yo no estar, que si tienes otro amor, el nombre de los padres, el nombre de los padres, todo me restan en ti, a ver si quieres muy feliz, En el horizonte rock me gustan los ojos Solo me restan de ti, a ti que se algo même de ti ¡Suscríbete al canal!